que eslabón armado, que anda aguitado, que eslabón armado anda aguitado porque Peso Pluma o porque Peso Pluma fue a cantar la canción Ella Baila Sola en Jimmy Fallon les digo la neta como me siento, les voy a decir la neta, y la neta me vale verga a mi, con todo respeto, a mi yo respeto a cada artista, me entienden? pero cuando un artista no soporta una rola que es un hit, una rola que está en número uno una artista que casi que no puso nada en su instagram, de que oh mi raza ya salió el video oficial oh mi raza ya salió el sensigo de llevarla sola con mis pumbas de abramado, nada, nada así que, ando aguitado en esa parte, lo tuve que sacar porque si, estos días como que me he sentido poco aguitadón la canción Ella Baila Sola para que todos sepan, yo la escribí, la canción pero no hay pedo, siguen reproduciendo el tema en plataformas, nos vale verga, vamos a seguir soltando contenido explícito, nos vale verga Pedro Tobar acusa a Peso Pluma de llevarse todo el crédito de Ella Baila Sola su canción, Ella Baila Sola, hizo historia como el primer tema regional mexicano en alcanzar el número uno de la lista Billboard Global 200 Pedro Tobar, líder y vocalista de Eslabón Armado y autor del éxito de la banda, Ella Baila Sola, con Peso Pluma hizo público su malestar luego que Peso Pluma, quien apareció como invitado la semana pasada en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon cantara la canción en el programa sin mencionar al grupo ni a él como compositor del hit global a decir de Tobar, desde que el tema se lanzó el 16 de marzo, nunca recibió el apoyo del artista ni de su disquera Pregin Music, en redes sociales, lo que ha generado malestar incluso entre fans de ambos que reclaman que uno se está, colgando, del trabajo del otro ¿Ustedes cómo se sentirían si hay alguien a un nivel, más alto que tú, y tú escribes una canción con esfuerzo con sentimiento, que es tu canción, es tu rola, y decides montar a alguien más que te gusta su música y no merecer crédito pa, tu rola? ¿Cómo que wa tf? Básicamente es lo que es, no recibí crédito pa, mi rola, dijo el líder de Eslabón el lunes, primero de mayo por la tarde en un live en TikTok que desde entonces se borró Peso Pluma no lo puso para nada en su Instagram, número uno, o dijo, a saludos para mi compa Pedro que la canción fue un éxito Nada Es lo que me agüita, decepciona Pero ni modo Vamos a seguir echándole ganas Peso Pluma interpretó el sencillo el viernes, 28 de abril, en The Tonight Show, donde no hubo mención a Eslabón ni por parte del anfitrión ni por parte del artista Billboard envió una solicitud de comentarios al programa nocturno sin obtener respuesta inmediata Ella baila sola, se incluye en el álbum de Eslabón desvelado, lanzado el 27 de abril bajo el sello del Records con 16 canciones, 8 de las cuales son colaboraciones En entrevista con Billboard Español, Pedro Tobar cuenta cómo surgió la colaboración de Peso Pluma en la canción del regional mexicano que sorprendió al mundo colocándose en el número uno de la lista Billboard Global 200 con fecha del 29 de abril, donde actualmente está de número 2 La canción también pasó a ser la primera de música mexicana en entrar al top 5 del Hot 100 Cuando la escribí le marqué a Peso Pluma Él estaba en un aeropuerto, se la canté por teléfono y le gustó mucho Un mes después la grabamos, dice Tobar, quien decidió ofrecer un adelanto a sus fans en sus historias de Instagram y, a los dos días en TikTok se hizo viral y tuvimos que soltarla Tobar, de 20 años, admite que la canción, un romántico tema cierreño sobre dos compás que ven a una chica hermosa bailando en una reunión, no se basa en una vivencia propia sino en pura imaginación Simplemente me imaginé en una fiesta, era como una plática entre amigos, dice Tras su estreno en las plataformas de streaming, ella baila sola, llegó rápidamente al número uno en Spotify y Apple Music, lo que provocó la urgencia de grabar el video musical lanzado el 7 de abril, que ya suma 92 millones de vistas en YouTube Eslabón armado se presentará en la Crypto.com Arena de Los Ángeles el próximo 15 de julio con un espectáculo de 3 horas acompañado por primera vez con una banda sinaloense Si el video les gustó, pueden suscribirse, dar like y comentar que les pareció el video, no se olviden de compartirlo, las personas que compartan, den like y comenten, serán saludadas en el próximo video